Mi nombre es Daniel Rodríguez y dirijo el laboratorio de trampas de iones y láseres de la Universidad de Granada. Este laboratorio es el laboratorio de trampas de iones de la Universidad de Granada y empezó a construirse en marzo del 2012, al principio por un proyecto del Consejo Europeo de Investigación. Hemos conseguido varios proyectos del Plan Nacional, del Plan de Infraestructura, del Ministerio de Economía y Competitividad y también de la Junta de Andalucía. Y siempre hemos tenido también el apoyo de la Universidad de Granada. Es un laboratorio que ya digo es el único de España, de esta naturaleza en la actualidad. Y bueno, hacemos experimentos de precisión, pero también tiene otra singularidad desde mi punto de vista y es que en los últimos cinco años, en este laboratorio o este laboratorio se ha construido por estudiantes egresados de la Universidad de Granada. Estudiantes que han hecho sus trabajos de máster o sus trabajos de tesis o sus trabajos de grado. Y ya es a finales del año pasado, de 2016, en septiembre, cuando empiezan a incorporarse los primeros doctores. Ahora ya podemos conseguir también contratos competitivos para formación o para, digamos, personas que quieren consolidar su actividad. Y de alguna manera, para mí eso empieza a ser bastante gratificante. Trabajamos con trampas de iones que son dispositivos donde podemos confinar un solo ion. Y un solo ion es una cosa muy pequeña que no podemos tocar ni que podemos ver, salvo que hagamos a su estructura interna experimentos que nos permitan ver luz a través de él. Y con esa luz nosotros podemos identificar, nosotros podemos preparar el ion y podemos hacer experimentos. Pues hemos construido todo esto para poder conectar dos iones en vacío. Dos iones que se almacenan en trampas distintas y que de alguna manera queremos que lo que le hacemos a uno lo podamos ver a través del otro. Y esto pues tiene aplicaciones importantes, no solo en el marco de nuestro objetivo inicial, sino también en lo que es, digamos, la computación cuántica, la posibilidad de tener sistemas híbridos de no solo de iones, que es una plataforma para los ordenadores cuánticos, sino también otro tipo de sistema. Tenemos la ilusión de que vamos avanzando poco a poco, de que pequeñas cosas que son técnicas que a veces se hacen demasiado, casi imposibles, pues las vamos poco a poco superando. La infraestructura, básicamente, está casi totalmente completada y ya pequeñas cosas que hacen falta, pues ya se van consiguiendo de proyectos más modestos que la inversión inicial, pues que ha sido aproximadamente de unos 3 millones de euros lo que llevamos hasta la fecha. Yo creo que en el marco en el que estamos, tanto de la Universidad de Granada, como de la Facultad de Ciencias, como del departamento al que nosotros pertenecemos, que es el Departamento de Física Atómica, Molecular y Núclea, siempre hemos tenido ese apoyo, en algunos casos que se ha manifestado económicamente, otras veces, digamos, es apoyo de coraje, de empuje, de muchos compañeros, pues que siempre agradeceremos. Y bueno, deseando que en un futuro no muy lejano podamos decir o podamos publicar algo que tenga que ver o que demuestre que nosotros hemos conectado dos iones en trampas distintas. Gracias por ver el video.